Primero que nada tenemos una actividad que la tenemos muy pronta, es Museo Vivo. Es un evento que se va a realizar, es la segunda edición que se realiza este año y tenemos el evento el 16 y 17 de este mes, es sábado y domingo. Es una actividad donde el museo abre sus puertas en horarios no convencionales, es algo muy similar a lo que se denomina la noche de los museos. Es un evento internacional, pero esto lo hemos extendido y iniciamos el sábado 16 y luego trasladamos hasta el viernes 22. Pero con sábado y domingo eventos, actividades culturales y artísticas más importantes donde se van a mostrar las actividades productivas del departamento. Fundamentalmente este año está orientado a lo que tiene que ver con la vitivinicultura, la historia de la vitivinicultura en Mendoza y en San Carlos. Por lo tanto hemos invitado a las bodegas de nuestro departamento a que participen, así que cada una va a tener un stand donde va a poder mostrar lo que realiza, exhibición, degustación y venta de sus vinos y también contar un poco de la historia. Y también una especie de patio de comidas con distintos food trucks y un espacio para los artesanos. Todo esto va a estar en la Villa Cabecera frente al Museo Histórico Fuerte San Carlos, es donde los invitamos a todos, la entrada por supuesto es libre y gratuita. Eso va a ser sábado y domingo, sábado 16, domingo 17, a partir de las 21 horas frente al Museo Histórico San Carlos de la Villa Cabecera.